Con mucha magia, algo de misterio y mucha diversión ha celebrado Halloween Terra Natura. Desde el 16 de octubre no han faltado trucos de magia, un pasaje del terror, talleres de maquillaje y animaciones de calle en las que han participado los numerosos visitantes que durante estos días se han acercado al Parque de Naturaleza y Animales de Benidorm. Y es que toda esta programación culminó ayer con la organización del Tercer Congreso de Magia y permitió asistir a diversos talleres de magia y trucos. Todo un abanico de actividades relacionadas con el mundo de la magia. Al margen de esto también, paralelamente va nuestra programación de Halloween con la alimentación de estas calabazas típicas que les damos a nuestros animales dentro del parque para que la gente aparte de venir y pasar un día de Halloween y de este Congreso de Magia Inolvidable también pueda un poco disfrutar de los animales, que es nuestro objetivo en el parque, que se vean los animales y como he dicho los animales también aprovechen esta Halloween para tomar sus calabazas. Uno de los grandes atractivos para mayores y pequeños que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los trucos de grandes magos y asombrarse con sus espectáculos. Van a haber diferentes shows y luego además van a haber talleres y una exposición mágica, una exposición de artículos de magia únicos en el mundo. ¿De aquí puede salir algún nuevo mago, no? Seguro que sí, seguro que de aquí sale, no uno, muchos magos. Hay muchos aprendices hoy por aquí. De cualquier forma, la posibilidad de vivir Halloween junto a los animales de terra natura ya es todo un reclamo por sí solo para los mayores y sobre todo para los más pequeños que han aprovechado para acudir al parque disfrazados de los monstruos más terroríficos. Lo habíamos visto anunciado ya por las redes sociales y como tenía el niño mucha ilusión, pues nos hemos acercado. Y habéis venido de Halloween, ¿no? Con el disfraz. Sí, me llevaba de vampiro y nada. El disfraz nos lo vas a comentar tú. ¿De qué vas disfrazado? De vampiro. Sabes que da mucho miedo, ¿no? Es la primera vez que entrevisto a Drácula. ¿Te lo vas a pasar bien hoy aquí en terra natura? Sí. Porque tenemos el bono anual, el pase anual para terra natura y para aquanatura y venimos muy a menudo porque le gusta mucho a ella, disfruta mucho y además como sabíamos que estaba lo de Halloween, pues hemos venido a disfrutar con su disfraz y a por chuches. Porque tenemos un pase aquí que venimos muchas, va a salir el día y por los trucos que van a ser hoy para los niños. Bueno, ya habéis decidido, es Halloween, también con la fiesta, ¿no? Claro, a celebrarlo. Llevamos desde ayer. Bueno, Davina, cuéntanos un poquito de qué te has disfrazado. De la princesa faraona. ¿A ti te gusta Halloween? Sí, mucho. ¿Y qué tal lo estás pasando hoy? Muy bien. ¿Te gusta terra natura las veces que has venido? Sí. Bueno, ¿y tú de qué vas a disfrazar? De vampiro. Todo el parque de terra natura se ha decorado con elementos propios de Halloween para ofrecer una ambientación perfecta y hasta los animales han tenido la posibilidad de participar en la fiesta.